En la vida llegarán muchas desilusiones, muchas puertas se cerrarán, estarás rodeado de muchas personas que querrán que tú estés bien, pero no mejor que ellos, otros no querrán lo que tú tienes, pero no quieren que tú lo tengas, se cerrarán muchas puertas a tu alrededor, pero tú no te vas a detener, toca, toca todas las puertas necesarias hasta que puedas entrar, y se cierran todas las puertas, entonces diseña tu propia puerta y entra. No te detengas, y como dice una de las canciones de Julio Iglesias, vuela amigo, vuela alto, no seas gaviote en el mar, la gente tira a matar cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar cuando volamos muy bajo, no te detengas.